Me talló la barriga, me talló la carita, me talló la jaxila y también la colita. Me talló, 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 con el estrombajo, me refiego arriba, me refiego abajo. Me talló, 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 con el estrombajo, me refiego arriba, me refiego abajo. Me talló la espaldita, me talló los friquitos, me talló la espaldita y también el culito y tanga. Me tallo, 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 con el estrofago Me reflejo arriba, me reflejo abajo Me tallo, 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 con el estropajo Me reflejo arriba, me reflejo abajo Y chacay, 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 chacay Y 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 chacay, chacay, chacay Víctor y Ernesto Hato El tigre de Sina Cesta ¡Saludos! Me tallo, 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 con el estropajo Me reflejo arriba, me reflejo abajo